El motivo principal es que es un requerimiento precisamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores el mantener durante un tiempo cerrado para poder ya iniciar con el trámite de los pasaportes aquí mismo ya el pasaporte se va a poder tramitar en 24 horas, no como antes que sabíamos nada más de una oficina intermediaria en el cual nosotros recibíamos la información, la mandábamos a Villahermosa y ya nos mandaban el trámite que tardaba como una semana y hasta 15 días, pero bueno actualmente con el convenio que precisamente el Cabildo autorizó la semana pasada en la sesión, se va a poder ya traer la máquina que realiza y va a tener ya con ese convenio el Ayuntamiento de Coatzacoalco, la facultad para poder imprimir esos pasaportes, con lo cual va a ser mucho más rápido en 24 horas todas las personas que vengan a solicitarlo van a poder obtener su documento todo bueno pues gracias a la gestión del alcalde, el ingeniero Joaquín Cabello Rosiñol que bueno pues de manera directa con la Secretaría de Relaciones Exteriores pues logró este convenio